Como la primera parte de Lifehacks que seguro no conocías, tuvo un apoyo increíble por parte de ustedes, lo prometido es deuda, así que por lo tanto aquí les traigo la segunda entrega de Lifehacks que te van a cambiar la vida. Y antes de arrancar te invito a que dejes tu pedazo de me gusta desde ya nomás, y si veo que este video vuelve a recibir mucho apoyo, no me quedará más remedio que traer la tercera parte. Sin tantos rodeos, comencemos. 7 Lifehacks que seguro no conocías. Parte 2 Subir mal en el ascensor Estoy seguro que alguna vez en tu vida has subido a un ascensor y accidentalmente has presionado el botón de un piso al que no querías ir, y es ahí cuando se pierden minutos esperando hasta que el ascensor te lleve y luego elijas nuevamente otro botón. Pero esto por si no lo sabías se puede evitar. Imaginemos que subes al ascensor y sin querer presionaste el piso equivocado. Automáticamente lo único que tienes que hacer es presionar dos veces el botón que quieres descartar y listo. El ascensor inmediatamente cancelará la acción y te evitarás perder tu valioso tiempo, ¿cierto? Quitar la picazón. Si los tediosos mosquitos te acribillaron y te picaron por todo el cuerpo, es muy probable que te llenes de ronchas y te estés rascando por horas debido al veneno. Pero no te preocupes, a partir de ahora siempre tendrás una alternativa para quitarte la ardor y la picazón en un instante. Solo basta con pasarte un poco de bálsamo labial sobre las picaduras, que por cierto casi cualquier mujer tiene uno en su cartera, y eso es suficiente para que su antiséptico y antiinflamatorio actúe en tu cuerpo quitándote en un segundo la picazón. No te sabías eso, ¿eh? Vestidos con cierre. No me imagino lo complicado que debe ser tener que ponerse vestidos con el cierre en la espalda, y debe ser por eso que las mujeres siempre le pidan ayuda a alguien. Pero en el supuesto caso de que no haya nadie para darte una mano, la mejor forma para cerrar el cierre de espalda sería atándole al mismo cierre una piola antes de ponértelo. Y listo, solo quedaría una vez puesto tirar hacia arriba la soga sin la ayuda de nadie. Engañar al dolor de cabeza. Si estás con dolor de cabeza y eres de esas personas que siempre evita tomar medicamentos, o también en el caso de que justamente no tengas ninguna pastilla a mano, tenga una solución rápida y eficaz que tu doctor nunca te enseñó. Lo único que tienes que hacer es comer entre 10 a 12 almendras, y después de unos pocos minutos irás a notar que el dolor disminuyó significativamente, como si te hubieras medicado. Esto sucede porque las almendras actúan como una aspirina natural, así que siempre es bueno tenerlas a mano en casa. Masa para limpiar teclados. Es muy común que se acumule suciedad en el teclado de tu computadora, y como el espacio que queda entre cada tecla es reducido, a la hora de limpiarlo suele ser algo incómodo, por lo que la mejor manera de hacerlo es con esta masa que te enseñaré a hacer en tu casa muy fácilmente. Los materiales que necesitarás son 2 cucharadas de pegamento blanco transparente, 1 cucharada de agua, 4 cucharadas de bórax, y 4 de agua para mezclar todo finalmente. Para aquel que tenga la duda, el bórax en polvo se puede conseguir en farmacias o droguerías, y si te apetece que tu masa adquiera color, solo tendrías que agregarle un par de gotitas de pintura vegetal a la mezcla, y ¡voilá! ¡Todo listo! Estrategias de supermercados. Todas las tiendas y principalmente los supermercados, por si no lo sabías, ordenan los productos poniendo los más viejos en la parte delantera, mientras que los más nuevos y frescos siempre están al fondo. Si lo analizamos, esto es obvio, ya que casi todas las personas agarran lo primero que ven y se lo llevan, y sin embargo, lo más nuevo suele estar oculto. Es cuestión de fijarse en las fechas de caducidad. Remover objetos de fotos. Existe una aplicación para celular llamada Touch Retouch, que te ayudará a quitar objetos indeseados de tus fotografías, casi sin esfuerzo alguno. No hace falta saber absolutamente nada de Photoshop, ni hacer cursos de edición. Con solo seleccionar lo que quieras remover de tu foto, es suficiente para que la aplicación se encargue listo. De hecho, podrías hasta jugar un poco con el programa, y editar tus fotos con un toque más gracioso que nadie se lo esperaría. Si el video te gustó y te gustaría ver la tercera entrega, no te olvides de dejar tu pedazo de me gusta acá abajo y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.